Oye, Ricky Hola, buenos días Bienvenidos a la casa de Shrek de Tijuana ¿Cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar en mi cuarto, güey? Es que tú no entiendes cuánto me gusta Shrek, pendejo Más el de Tijuana, güey No grabaste nada, ¿verdad? Es que si papá se entera otra vez que estoy diciendo esto, güey Me va a castigar Shrek Me va a castigar la leche de almendra Y tú sabes que con eso al chile no puedo, güey ¿Qué? Por favor Emi, yo digo que ya, güey Hay que acabar esto de una vez por todas Para ya tener un final Jalas a hacer un volado Si cae Águila, yo te empujo a ti a la alberca Si cae sol, tú me empujas a mí Y ya, acabamos este pedo una vez por todas Ok Y a mi hermano le sigue valiendo madre la vida ¿Al chile? Sí, sí Ok Madres, eso fue más fácil de lo que esperaba Prueba de confianza Lo que caiga, lo que va a pasar Bueno, mi hermanito estoy grabando otra vez Si me toca Águila, yo te empujo a ti, güey Pero si toca sol, tú me empujas a mí Y acabamos esto Dale ¡Puta, se va a bailar! Save the into the world Save the into the world I love the AWS Save the into the world Thank you I think we've finally две I know we can. Next day gment